Editorial de Diario de Chiapas Mal y de malas, cada vez que la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, abre la boca, es solo para decir disparates. La titular del órgano autónomo fue reclamada por el Senado para comparecer luego de que metió las narices en un tema que no es de su competencia. La institución a su cargo emitió la Comendación 46-2022 el pasado 30 de octubre, donde sugiere la construcción de una reforma electoral que otorgue certeza. Primero, nadie se lo pidió, dicen los legisladores de oposición, y segundo, no es de su competencia el caso. Para justificar su recomendación fuera de lugar, dijo que la hizo porque hubo un fraude electoral y masacre ocurridos en el año 1952, y eso no le gustaría que volviera a pasar. Parece que no miró bien la justificación ni los tiempos, pues en esa época no existía ni el IFE ni mucho menos el INE. En aquel tiempo, el que organizaba las elecciones era el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, quien a su vez las encargaba la Comisión Federal Electoral. Justo es esto lo que ya no se quiere, que el gobierno las organice o las manipule. Por lo tanto, no hay lógica en lo que dice la señora. Eso de que la CNDH es el contrapeso a lo que hace el INE no tiene razón de ser, y no se sabe de dónde sacó semejante atrocidad. Eso de que se requiere un organismo que cuente bien los votos es una falacia, pues las autoridades en el poder, incluidos los 22 gobernadores y gobernadoras de Morena en los últimos años, fueron elegidos porque justamente se contaron bien los votos, y fueron estos los que legalizaron el triunfo de sus candidatos. Su apellido la define a la perfección, le expresó la senadora Lili Telles tras comparar a Piedra con la falta de acción de la CNDH sobre la reforma a la Guardia Nacional. La felicitó por ser congruente entre el ser y el parecer, le dijo en tono de burla. Telles también aprovechó este tropiezo de Piedra y Barra para remeter en su contra al decir que tenemos que echar a Morena del poder para que la CNDH sea una institución seria y autónoma.